Buena tarde a todos los medios que me acompañan. Hoy trataré nuevamente ante ustedes sobre el tema de corrupción que se está presentando en las instituciones de nivel superior en nuestro país. Específicamente, ahora toca hablar de la corrupción que aqueja al Instituto Politécnico Nacional. Anteriormente había comentado sobre los casos de corrupción en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad Nacional Autónoma de México. De hecho, les he estado dando seguimiento como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. He estado solicitando con vehemencia e insistiendo desde la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la cual soy integrante que ya la Auditoría Superior de la Federación integre los expedientes de denuncia de hechos de todos aquellos pliegos de observaciones que detecten irregularidades y quebranto al erario público federal. Lamentablemente, soy una voz en el desierto y hay toda una política de encubrimiento por parte de una mayoría de legisladores de todos los partidos en colusión con los auditores de la Auditoría Superior de la Federación para que no se presenten las denuncias de hechos ante las fiscalías correspondientes. Por lo que me he dado a la tarea de conformar un equipo jurídico que pueda atender algunas denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de los casos de corrupción de la UAM, UNAM e Instituto Politécnico Nacional y les informo que ya se estuvo en la posibilidad de presentar este 20 de julio ante la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. Denuncia contra el Instituto Politécnico Nacional por un quebranto al erario público por 273.7 millones de pesos. Sucedido en las cuentas públicas de 2019, 2020 y 2022, donde se detectaron en las auditorías que realizó la Auditoría Superior de la Federación una serie de pliegos de observaciones que no se han solucionado ni solventado, ya pasó el tiempo y sigue el quebranto sin resolverse y lo peor, no se tengan responsables sancionados. Para efectivamente combatir a la corrupción se debe sancionar a todo funcionario público corrupto que mal haga uso de los dineros públicos, ya que es una afrenta a todos los mexicanos que pagamos impuestos. Por lo que en la denuncia pongo de aviso y solicito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción que integre la Carpeta de Investigación de los Posibles Delitos de Peculado, Abuso de Autoridad, Cohecho, Concusión, Enriquecimiento Ilícito, Coalición de Servidores Públicos, Ejercicio Abusivo de Funciones, Ejercicio Ilícito de Servicio Público y Tráfico de Influencias, en agravio a la Hacienda Pública Federal de aquel funcionario o aquellos funcionarios del Instituto Politécnico Nacional que resulten responsables de los probables delitos de corrupción denunciados. Está ahora en las manos de la Fiscalía esta denuncia, esperemos hagan bien su trabajo y presenten a tribunales a los responsables de los hechos de corrupción suscitados en el Instituto Politécnico Nacional. Corresponde a la Fiscalía identificar a los culpables y ponerlos a disposición del Tribunal de Justicia Administrativa conforme al proceso judicial. Este trabajo que estoy haciendo no lo debería de hacer y no lo debería de estar haciendo porque este trabajo de integrar y presentar las denuncias de hechos corresponde a dos instancias específicas dentro de la Auditoría Superior de la Federación, que son la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, cuyo titular es el negligente y encubridor Auditor Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre y la Unidad de Asuntos Jurídicos a cargo del omiso abogado Víctor Manuel Andrade Martínez. Debo decirles que la Auditoría Especial de Seguimiento e Informes e Investigación y la Unidad de Asuntos Jurídicos les incrementaron número de plazas en su última reforma al reglamento de la Auditoría Superior de la Federación del 2022. La Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y la Unidad de Asuntos Jurídicos están reprobadas por los nulos resultados que presentan. Nemesio Ibáñez Aguirre y Víctor Andrade Martínez son burócratas inservibles para combatir la corrupción. Lo que tenemos en la Auditoría Superior de la Federación es un grupúsculo de encubridores que le está generando quebranto al pueblo de México, que no quieren trabajar, que no quieren presentar denuncia de hechos, a pesar de que sólo de 2017 a 2020 hay 814 pliegos de observaciones insolventables propicios ya a convertirse en denuncias de hechos y están archivados esperando el olvido que permita la impunidad de los corruptos. Rebozan los archivos de la Auditoría Superior de la Federación de Pliegos de Observaciones Insolventables y seguramente de casos de prescripción que la Auditoría Superior de la Federación oculta, o pliegos de observaciones no atendidos, como es el caso de las universidades públicas o varios municipios del distrito que represento, que tienen pliegos de observaciones aplazados. El Auditor Superior, David Colmenares, el Auditor Especial de Seguimiento, Nemesio Ibáñez Aguirre y Víctor Andrade Martínez, son los capos encubridores de los corruptos de la Auditoría Superior de la Federación, con la anuencia cómplice de una mayoría de legisladores de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. En este caso, que no exigen la presentación de denuncias de hechos. Esta situación me obliga ética y moralmente a presentar denuncias de hechos en la medida de mis posibilidades. Pero el tema es que las instancias obligadas a presentar denuncias de hechos por ley son la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Están siendo omisas y tienen una tendencia a la baja en la presentación de denuncias de hechos. No están queriendo entrar de lleno al combate a la corrupción y las vuelve instancias encubridoras de la corrupción en México. Ese es el elefante blanco, el elefante blanco del que ha hablado el presidente Obrador, que no se quiere echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción. Y la llave que arranca el combate a la corrupción es la denuncia de hechos que no quieren accionar. Por mi parte, lo estoy haciendo en la medida de mis posibilidades. Seguiré con las denuncias de hechos de la UNAM y UAM, así como de algunos ayuntamientos del distrito que represento y el sector salud de Puebla. Ya los convocaré para dar a conocer los pormenores. Entonces, esperen noticia de esto. Les agradezco su atención. Si es que alguien tiene alguna pregunta, estoy atenta. Gracias. Pregunta, diputada. Buenas tardes, diputada Parra. Servidor Jaime Obranjero, reportero de W Radio. Yo quisiera que nos repitiera el monto de lo que usted ha detectado como irregularidades en el Instituto Politécnico Nacional y qué es lo que ha dicho o informado el director de esta institución tan importante de nuestro país sobre estas anomalías que se presentan y que usted dice que la Auditoría Superior es cómplice de estas irregularidades porque no presenta las denuncias. Usted ya lo hizo, dijo el 20 de julio ante la Fiscalía General de la República. Así es, el 20 de julio se presentó precisamente esta denuncia de hechos ante la Fiscalía del combate a la corrupción. La Auditoría Superior de la Federación, en sus informes que presenta de la cuenta pública del 2017 al 2020, donde realizó varias acciones que son alrededor de más de cuatro mil, resulta que de esas cuatro mil, hay 814 pliegos de observaciones que son insolventables y que ya deberían estar en presentación de denuncias de hechos. Pues de ese resultado me está arrojando precisamente de estas universidades de la Ciudad de México, como es la UNAM, en este caso el Instituto Politécnico Nacional, que tiene un daño al quebranto al erario público de 273.7 millones de pesos. Esta información la podemos encontrar prácticamente en las páginas que tiene, o en este caso su servidora lo hizo precisamente en esa revisión de los informes que presentó la Auditoría Superior de la Federación. Pero también me di a la tarea de revisar precisamente, y como lo dije, por ética y por moralmente lo tengo que realizar porque hubo personas de las diferentes universidades, como es el caso del Instituto del Politécnico Nacional, donde acudió precisamente de que están observando irregularidades, se ve a toda luz el desvío de recursos. Cuando empiezo a revisar, resulta que sí. Entonces, cuando conozco de esto, pues sí me veo obligada a presentar que ya ahorita está ya en manos de la Fiscalía, en combate a la corrupción, precisamente de seguir todo este procedimiento. Ya sería la Fiscalía quien le compete realizar todo el procedimiento de investigación para buscar a aquellos culpables, los que resulten culpables y darle seguimiento y ya los sancionen y los presenten ante tribunales. Muchas gracias.